¡Calle 7! Y los ganadores de los primeros 100 puntos de la tarde son los de la furia roja. Y por esos 50 millones de guaraníes, por la posibilidad de recuperar el color Rodri, que está empezando a tener muchísima ventaja. Rodri, a ver Ara, aquí las que están en banca, que eran ex rojo. Te enredás y te traba tu poquetón. Fuerza Rodri, vamos todavía, dice Cinedo Baira, apoyando mucho a Rodri. Y un dato para contar. Este era su gladiador favorito. En este caso llega también el apoyo para Oscar, que ya está conectado en el aire. Un abrazo grande, dice Oscar. ¡Cole! Yo ahora estoy feliz por el momento. Salgo de acá y me enfoco ya en los días mañana. Arranza la segunda competencia. Esa primera campanada. Y el que inocra es Franco, pero Franco al parecer está teniendo tensa. Rodri podemos decir que ya superó. El resultado gana a Renta. Se requiere de las acciones a su capitán para que apure. ¡Y en gol! Los ganadores de la segunda competencia son los del equipo. Tres minutos de tiempo. Tiene los chicos que se encuentren. El señor juez en la distancia. Les permite ganar a la furia. Vamos a ver qué pasa. ¡Y en gol! Los chicos del equipo amarillo también tienen tres minutos de competencia a su favor. Así que van avanzando. Dos minutos cincuenta segundos. En esta vuelta, en este turno, Leo Contano. Y llega la puño. Ahí va Marina, la poca junta. ¡Y en gol! El equipo ganador del día es el equipo rojo. Ellos se llevaron los últimos 300 puntos. Y mañana vamos a definir al último gladiador nominador. ¡Vamos! ¡Nos vamos! No se pierdan mañana una edición más de Calla. ¡Calla! Ahí está. Resumen completito de lo que pasaba ayer. Hoy vamos a seguir a full con la competencia. Y no se pierdan todos ustedes hoy la apertura de rojo.